Hola gente al pedo, mi nombre es Gonzalo Fonseca, más conocido como Gonzaga Fonseca Resulta que a la humanidad en este momento le tocó vivir una pandemia Hay un virus que está jodiéndonos a todos, todos estamos en cuarentena Y hay gente que lo está pasando mal Pero para mí a las tragedias hay que tomárselas un poco con humor Porque si no explotamos, no que el coronavirus nos va a matar a todos Que la cuarentena va a durar dos años Por cierto, vi eso en la tele casi me cago encima Que se acaba el mundo El mundo es bastante trágico, así que está bueno de vez en cuando Traer un poquito de humor, ¿no? Así que por eso vengo a hacer este video de analizando outfits de pandemia Y ustedes dirán, Gonzalo, ¿qué es eso? ¿Cómo outfits de pandemia? No entiendo Porque cuando tenemos que ir a la farmacia O tenemos que ir al super a comprar los víveres, la comida y toda la bola Hay que tomar precauciones, ¿no? Como la de un tapabocas Entonces vos vas al super así y evitas contagiar a los demás Y que te contagian a vos A mí este tapabocas me salió 50 pesos No está barato como antes, pero está bastante accesible Y la verdad se me fue bastante fácil comprarlo Aparte acá en Argentina Te decretó hace unos días que hay que salir siempre con tapabocas Cuando vayas al super o cuando vayas a la farmacia O donde tengas que ir Si no, te lleva la policía Así que claro, la gente que no tiene tapabocas Que porque no hay tapabocas en su zona O porque no tienen ganas de comprar un tapabocas Utilizan su creatividad para inventarse un tapabocas Literalmente inventárselo Yo creo que hay mucha de esta gente que está apurada De repente y tiene que salir a hacer algo Y no tiene un tapabocas a mano Entonces agarra lo primero que tiene en la vuelta y se lo encaja en la cara Y también hay otra gente que usa protecciones bastante raras Vamos a arrancar con esto Bueno, acá tenemos una señora Que tiene un tapabocas puesto Lo tiene puesto Pero no la alcanzó solo con eso Que se encajó ¿Vieron el estuche del acolchado? Cuando te compras un acolchado Te viene como un estuche transparente Bueno, se encajó eso en la cabeza Le chupó todo un huevo Y ahí podemos ver como un loco de la tienda No entiende que tiene en la cabeza esta mujer O sea, ya tenés el tapabocas Con eso ya estás protegido Si querés ponerte también la cosa esa que se pone Pero un estuche de acolchado Bueno, después tenemos ya esta señora Que también tiene tapabocas Pero no levantó el tapabocas Y se puso unos anteojos Y después no levantó con los anteojos tampoco Y se puso el cono del perro Pero al revés Se puso guantes Eso está muy bien Y después llevó una... Una sábana Claro, para no tener que tocar el carrito Y que las cosas de ella no toquen el carrito Paranoia a full, ¿eh? Es tan fácil como llegar Y pasarle un trapito a las cosas Y listo, te la va la mano O sea, yo entiendo que se quieran proteger Está muy bien que se protejan Y que protejan al resto Pero esto ya me aparece demasiado Como por ejemplo este chico Que se puso una máscara de gas lacrimógeno Este pibe parece sacado del Counter Strike Está roleando Counter en la vida real Y bueno, le chupó todo un huevo Y se llevó una máscara de gas al super Estamos en una pandemia Está jodida Pero todavía no estamos en Chernobyl Todavía Quién sabe más adelante Ahí, guardadela Por las dudas No tenés tapabocas No tenés manera de protegerte Contra el coronavirus Al ir al super No te preocupes Hacéle un agujero, un bidón Y ponételo en la cabeza O sea, proteger te va a proteger No sé si te morís asfixiado Pero te protege Ah, no, pará No te morís asfixiado Porque claro, está abierta la tapita Entra por ahí el aire Y ahí podemos ver Que compró más bidones de agua Ahí en el carrito Y ve que va a ser Varias máscaras más Podría serlo, ¿no? Después tenemos a gente Que usa un poco más la creatividad Y se van a bucear al super Yo veo una persona Que en el super me muero Aparte es re complicado Andar con eso Porque claro, no podés hablar Vas al cajero Le querés decir algo Al cajero Tenés que sacarte el once Claro, no podés hablar Tenés que hacer todo Lenguaje de señas Después tenemos a esta pareja De ancianos Que se pusieron Las toallitas femeninas En la cara Eh, señores Eso no es para cara Es para la concha No sé si eso protege De verdad o no A toda esta gente le digo ¿Por qué no agarra Una remera La doblan varias pedazos Y se la pone De última Si no tienen tapabocas Agarra la remera La haces Tuqui La doblo una vez La doblo otra vez La doblo otra vez Me queda así de gruesa Me la pongo acá Y salgo a robar No, no Pero es fraco Te lo pones así Y ya está ¿Entendés? Podés respirar bien Porque es una tela Te protege Y no conoces un pelotudo No andás con un bidón En la cabeza No andás con un snorkel De buzo O con un coso Para la concha Pero bueno También hay que destacar Los dos litros de vino Que se están llevando ahí Capaz que se tomaron Otros dos litros Antes de ir ahí Por eso se pusieron eso Y se confundieron de tapabocas ¿Qué le pasa al tipo este? Se encajó una papelera Pero señor ¿Sabía que eso no le protege un carajo? Tiene rendijas la papelera No le protege Nada ¿Qué habrá pensado el señor este Cuando se encajó La papelera en la cabeza? Aparte tiene la mitad de la boca Para afuera O sea No te protege una mierda Básicamente Encima pareces un pelotudo En la calle Con una papelera en la cabeza Bueno Esto ya no sé Si es un chiste Un meme O qué carajo Creo que es un poco La parodia del señor Que estaba con el snorkel Pero bueno Hay que tener huevos también Para ir así al super ¿No? Permiso Entrar con el tanque de oxígeno Para el super Esto también Por ejemplo Hay gente que se pone En modo meme Y va al super En modo meme Porque no es que no tiene tapabocas Y se puso una máscara Que tenía en la casa Para no contagiar No, o sea Tiene tapabocas el caballo Los chicos del caballo Tienen tapabocas La cara del señor Ahí en el super No entiende nada Y usted señor ¿Qué hace sin tapabocas En el super? ¿Eh? ¿Me puede explicar? Este es buenísimo Se puso un calzón en la boca Señor Ahí van los huevos No la boca A menos que se pongan Los huevos en la boca O el culo en su defecto ¿No? Capaz que Yo lo único que espero señor Es que haya lavado ese calzón Antes de ponérselo en la cara ¿Eh? Que no sea morboso Para ir oliéndolo Mientras que va al super Ahí catando el olor A huevos del calzón ¿Qué ganas no boludo? O sea Un calzoncillo Como digo O sea ¿Por qué te pones un calzón boludo? O sea Ponete una remera Como dije yo O ponete otra cosa Pero un calzón O sea De verdad Un gorrito de cumpleaños Se puso Parece un puto pájaro Y que la gente Ya no sabe qué inventar Y acá uno descubre Que la gente No tiene vergüenza nada Eh no No La gente ya perdió El sentido del ridículo Este señor directamente Es un poco mucho El tubo Porque es bastante grande Pero está bastante bien Este igual Otro más Que se pone un calzón En la cabeza Si si es un calzón No parece Pero es un calzón Ahí donde se ve la cabeza Pasaría la pierna Después lo que tiene en el cuello Ese sería el elástico Del calzón Claro Mirá hasta ahí está la etiqueta Mira lo que hizo Fue a la parte de la otra pierna Como que la cosió Claro para que no quede El agujero Te juro no entiendo ¿Por qué un calzón? O sea Tenés bufandas Para ponerte Te las enroscás De última Si no querés ponerte una sola Te las enroscás Para que tenga varias vueltas Y te proteja más No sé Un pantalón Una remera Tenés mil ropas Pero no Un calzón Donde van los huevos Donde va el ojete Ahí te cagás a pedos Todo el día amigo Después este señor No le cabió una Y se puso una máscara Y se fue hacia el super ¿No te imaginás ir al super Encontrarte con este loco? Encima te mira así Aparte este no es como los otros Que están en modo meme Se ponen el coso de caballo Se visten de buzo No este es un señor grande Que no está para meme Se puso eso posta Bueno fue al super Y flashó a Anonymous Comprando, haciendo las compras Y bueno este también ¿No? En vez de un virus Parece que estamos En una guerra nuclear ¿No? Máscara de gas lacrimógeno Una lona Encima es como una lona Media militar Media, media jodida Yo te digo Me da un poco de miedo Estoy por el super en las góndolas Medio que doblo en una góndola Y me la encuentro así De frente Medio que me cago un poco Otro más Que se pone un snorkel Para ir al super Esto tiene que ser joda O sea esta gente no se da cuenta Que después cuando tenga que hablar Se tiene que sacar el coso No se le pone un carajo O sea no te proteges Al final te lo sacas a salpedo Aparte teóricamente Te lo sacas cuando estás hablando Con alguien La otra persona te está hablando Te puede toser sin querer Y vos justo Te lo sacaste para hablar boluda Buah Un cono de diario Esos dos agujeros Y se fue así el hijo de puta Al super ¿Sabes que se parece A la máscara De los doctores medievales? Claro en aquella época Se ponían estas máscaras Para evitar la peste negra Claro este loco dijo Si estos médicos pudieron evitar La peste negra Con estas máscaras De yo me pongo esta De diario Así evito el coronavirus Y la mina que está ahí atrás Se está cagando de la risa Si te vas a vestir así Cada vez que vayas Al super amigo Estás tres horas ahí Poniéndote bolsas de basura O sea encima es un montón O sea está bien que te cuides Pero tampoco la exageración O sea el virus entra por la boca Por la risa Y por los ojos Y de repente te pones guantes Como para no tocarte la cara Y que te entre el virus Pero no te va a entrar el virus Por el codo Si es un tapabocas Con un corpiño Es un hijo de puta Ya está Este ya ganó No, no le importa nada Ya está Vergüenza Quedar mal No, me chupan huevo Me pongo un corpiño en la boca Donde estaba la teta Ya fue No le cabe una al chino Pero con qué necesidad Qué tiene que ver el perrito Si los perros no se contagian De coronavirus Pobrecito Ahí no puede ni caminar Boludo Otro más Que se pone una toallita En la cara La parte de esta Se deja la nariz para afuera O sea salpido Si te tapas la boca No te tapas la nariz Esta es la misma Seguís respirando ¿Entendés? Es lo mismo Qué mierda es esa fruta Es enorme Es una toronja gigante Ah listo Es un barbijo De toronja gigante Te aviso amigo Que te va a durar un día ¿No? Porque en el momento Que se empieza a pudrir Te quiero ver ahí Con todos los hongos Metidos en la cara ¿Qué mierda es esto boludo? Te metió una caja de piscina No solo la caja de piscina Sino también se encajó Un bidón en la cabeza Todo junto Ya está Cumplió todo O sea de verdad No entiendo la función De la caja Porque en todo caso Si te ponés la caja Como para que no te toquen Los brazos también Deberían estar cubiertos Pero no El torso nomás Una puta caja de piscina Se encajó No, no, no Este es un forro Se mandó con un casco de moto Dentro de un avión ¿Se puede entrar con un casco de moto Puesto dentro de un avión? Aparte un casco de moto Es súper incómodo Buah Otro más con el cosito De la concha en la cara Boludo Incima este no se lo puso así Como todos Se lo puso así Que ni siquiera tiene sentido Ponérselo así No, no, no Y el último que tengo Para mostrarles La rompió Yo creo que se llama El Oscar del outfit De pandemia Esta señora Se encajó una esponja De cocina En la cara No, 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 no Es una forra Es una forra No, ya está Una puta esponja De cocina Aparte de tener un olor a comida Porque claro Con eso lavas los platos Pero bueno Lo que importa es que la señora es feliz Con su esponja en la cara Ella no se va a contagiar Y ella está contenta Así que hace como ella Protegete Cuando salgas a la calle Pero intenta que sea con un barbijo No con una esponja Porque bueno Pareces un pelotudo Y si llegaste hasta acá Porque te gustó el video Así que suscribita ahí abajo Y apretá la campanita Porro Dale un tremendo like ahí abajo Si querés una segunda parte O más videos así Seguime en Instagram Que es el que está por acá Que subo fotos en bolas En pija Así en culo Así subo fotos así Así que seguime En mi Instagram Y anda a ver este video Que te dejo acá Que está buenísimo Lo hice yo para vos Para vos que estás mirando esto Bueno lo hice para vos Hijo de puta Así que anda a mirarlo Dale que estás al pedo Estás en cuarentena Apretalo Hacerme el favor No tenés nada que hacer No tenés nada más productivo que hacer Dale aprieta el video Dejate joder Chao No tenés nada más productivo que hacer Hacerme en cuenta Lo tuviste tu